Esta nueva temporada de Cuídate de la Cámara viene con todo. Se unen a Edis Moll en el panel, la actriz Maliyani Marín y el stylist y conductor Gerard Cortés. Además, nos acompañan grandes invitados como Germán Lizárraga y Alex Sirven. No te puedes perder este episodio lleno de música, las mejores críticas y los cambios de look más trendis.